Amigos, Daniel Spatz, nuevamente de Daniel Spatz Interviews, vamos a recibir a Andrea Fernández, tripulante de cabina, jefa de lo que son... Cabina, hola Martín, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Gracias, una charla muy interesante, ahí entraste, Andrea, a ver, te voy a recibir, te voy a mandar la invitación. Martín Cuevas, todos, gracias. Vamos a ver si ahora funciona. A ver, ahora... ¡Ay, nos vemos los dos! Ahí está, entonces fue algo... No importa, ya está, no te preocupes. Ahí estamos. Bueno, yo no soy el comandante Carlos Rizeli, dice, ¿cómo le va? Buenas tardes, estado formal. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por haber aceptado. Un placer, un placer, gracias. Bueno, ahora vos me escuchás bien. Yo te escucho perfecto y te veo perfecto. Gracias. Bueno, mira, vamos a ir, pues a la gente le gusta, ¿viste? Estamos en una época de que quieren escuchar enseguida el contenido, que gracias Martín, gracias a toda la gente por la buena onda. ¿Qué haces? ¿Presentate vos? Y tal vez al revista que siempre uno lo presenta, y hoy recibimos. A ver, presentate vos. ¿Quién sos? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Andrés Fernández, soy tripulante de cabina, vuelo hace más de 30 años. Soy counselor, especializada en desarrollo personal, y soy instructor de tripulantes de cabina y pilotos. En el área de tripulantes de cabina, todo lo que tiene que ver con procedimientos de emergencia y factores humanos, y a los pilotos, todo lo que tiene que ver con factores humanos y gestión de la seguridad operacional. ¿Cuántos años te costó, hola a todos, cuántos años te costó a vos llegar a esta posición, de ser jefa de cabina? Bueno, dentro del avión, los roles que se posicionan son dependiendo de la compañía aérea, y el tiempo que pueda tardar en asumirse un rol depende de los movimientos que tenga esa empresa. En mi caso particular, yo tardé como 13 años para poder ascender a jefa de cabina. Y a donde estoy hoy, con todo lo que he hecho, todos los años que llevo volando, porque, bueno, entré a volar pensando que me iba a quedar un año, por razones laborales, porque yo venía del palo de la medicina, estaba estudiando medicina, trabajaba como instrumentadora quirúrgica, y entré a volar por accidente, porque buscaba un trabajo, no sabía de qué se trataba, en lo más mínimo, nunca había volado ni de pasajera, yo no solía ir a aeroparque a ver despegar aviones, no tengo nadie en mi familia que vuele, con lo cual, era un mundo nuevo, pero para mí era un mundo laboral. Y dije, bueno, lo hago un año y vuelvo a la carrera, y ya nunca volví a la carrera, me quedé volando, porque volar tiene una seducción muy particular. Para estar arriba de un avión a 35.000 pies, uno se tiene que enamorar del laburo que es, de la responsabilidad que tiene, genera pasiones muy fuertes. No cualquiera puede estar arriba de un avión, en altura, con todo lo que vamos aprendiendo con los años. Cuando yo entré a volar, no tenía mucha idea de todas las consecuencias que tiene volar. Lo veía como simplemente un trabajo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, y en la empresa en la que yo trabajaba, hubo un accidente aéreo muy importante, me transformó la manera de ver la actividad, me paró en otro lugar, y me reconduje hacia donde estoy hoy, que fue poner toda la maquinaria hacia lo que tiene que ver con la instrucción, la seguridad operacional, y ver la actividad desde lo complejo que es, y no solo desde lo superficial. Entonces, insisto en esto, para volar, uno se tiene que enamorar de la actividad. Bueno, a ver, levanta la mano. Usted es comunicadora también, tenés un, ahí dije, connecting dots, que es muy bueno, explicás mucho, lo recomiendo, Sí, te quiero preguntar si se puede tener miedo a volar y hacer lo que vos haces. Se puede. Conozco gente que ha volado con miedo, pero no es lo más recomendable. La verdad es que el miedo es una emoción. ¿Qué no es recomendable? Como todo en la vida, no es recomendable hacer una actividad que nos haga sentir limitados de alguna manera. El miedo es una emoción que, bien trabajado, nos potencia, pero si no, también nos limita. Para estar arriba del avión, cumpliendo las funciones que tenemos, nosotros amasamos el miedo, convivimos con él. A ver, a ver, yo te voy repreguntando, porque no quiero que se saquen. Sí, por favor. Es lo que hacen estas charlas lindas, que la gente dice que le gusta como lo... ¿Qué es amasar para el miedo? Amasar el miedo es verle la cara, saber que está ahí, pero no dejar que tenga control. Porque miedo tenemos todos en algún momento determinado. Somos personas, y el miedo es inherente al ser humano. Y está muy bien tenerlo, porque es un potenciador fantástico. Cuando yo tengo miedo, si lo utilizo a mi favor, se potencian todos mis sentidos. Escucho mejor, estoy más atenta, veo más... Ahora, yo te pregunto, ¿cómo lo puedo utilizar a favor? Yo lo utilizo a favor en el sentido de potenciar mis sentidos. Lo utilizo como una herramienta a mi favor. Potencio mis sentidos. Y me ayuda a poner foco. Te voy a poner un ejemplo clarito. Pero danos ejemplos, porque acá te están escuchando muchos tenistas. Y todos los tenistas tenemos problemas terribles de presión. Por supuesto. Porque no te olvides que todo está conectado. Y lo que me pasa a mí, nos pasa a todos. Así que está bueno escucharnos. Por supuesto. Te pongo un ejemplo. Mira, yo hace muchos años tuve una situación de emergencia. Despegamos. Se escuchó un ruido importante. La antigüedad en el avión y la experiencia que llevo me hizo darme cuenta enseguida de lo que estaba sucediendo. O por lo menos aproximarme a la idea de lo que estaba pasando. Y empezamos a trabajar la emergencia con la tripulación de cabina y los pilotos. En un momento determinado, el comandante me dice, estamos en un programa de televisión que acá en Argentina es muy conocido, que es crónica, y estábamos en vivos, iban siguiendo la trayectoria de la aeronave y lo que estaba sucediendo. En ese tiempo, mi padre vivía y había tenido ya un infarto, con lo cual, cuando él me lo dijo, lo primero que me vino a la memoria fue mi papá. Y dije, si se entera que estoy acá arriba, pensé en que le pudiera dar un infarto, que le hiciera mal. Y fue el único segundo en el que tuve miedo, tuve miedo por él. Y recuerdo perfectamente que cuando él me lo dijo, me quedé como frizada, salí de la cabina de mando y cuando miré a los pasajeros, volví a caer en la cuenta de cuál era mi presente y mi realidad. Y era la emergencia. Era mi prioridad. Entonces, yo te dije antes, si potenciamos, cuando nosotros tenemos miedo, los sentidos se agudizan. El sentido de la vida en un momento se agudizó. Yo estoy en cuarto de miedo en el asiento. Hay turbulencia severa. Sí. Suponete que vos por auriculares me decís, Daniel, ¿en qué tengo que pensar? Esto es buenísimo que estás preguntando. Y me voy a posicionar para que todos nos escuchen con atención. ¿Qué pienso yo? Te digo, lo que pienso es que se va a caer el avión. Bien. Está fantástico porque cuando uno tiene miedo piensa en el extremo. El miedo es un monstruo que nosotros le damos la forma que queremos. Eso es importante tenerlo presente. Uno le da la forma que quiere. Yo lo hago enorme, se va a caer el avión, o lo hago pequeño y digo, bueno, se está moviendo. es parte de este juego de volar. Yo le doy tamaño. De todas maneras, independientemente de eso, como herramienta importante, primero, tener conocimiento. Cuando uno tiene miedo arriba del avión, es a veces porque a él le falta conocimiento y cree esto, se va a caer el avión. Por una turbulencia, es muy improbable que un avión se caiga. Perdón, el capitán, el comandante Carlos Risset dice que no se cae. Por eso. A mí no me gusta asegurar al mil por mil, pero te digo, es muy improbable que un avión se caiga. Muy improbable. Es parte del juego del vuelo y puede estar presente. Sí, puede estar presente. Puede ser incómodo de acuerdo a como vos lo quieras llevar. Si vos te pones en estado de rigidez, va a ser muy incómodo porque vas a ir luchando contra ese movimiento que no podés controlar. Pero si uno se relaja y se deja llevar, capaz que hasta te acuna. Capaz que hasta te acuna y te ayuda a descansar. Entonces tengo que pensar en que se está moviendo y es normal. Se está moviendo y es normal. Es normal. Es como agarrar una calle de baches. Yo se lo digo a los niños que a veces se asustan. Digo, pensá que estás en la calle y hay baches. Pum, 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 pum. No pasa nada. El auto no se para, el auto no se rompe, igual vas a la casa de la abuela. Esto es lo mismo. El avión se mueve, pum, 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 pum. Pero voy a llegar a destino. No hay una dificultad con eso. Hay herramientas para la gente que tiene miedo. Es muy importante una cosa. Cuando subo al avión si tengo miedo, decirlo. Yo tengo miedo. Es muy probable que el tripulante te pregunte en qué asiento estás, cómo te llamás y que genere un vínculo empático con el que vos te sientas cómodo de poder después llamarlo o llorar o decirle lo que te está pasando. Bueno, profesora, levanto la mano. Levante la mano, niño. Niño Daniel. Gracias. He visto una gran diferencia de trato en primera clase con coach. En primera clase te dan champán, señor, cómo le va, mucho gusto. En la otra, siéntese allá. La verdad, soy un poquito abogado del diablo ahora. ¿Por qué hacen esa diferencia? Es verdad, es verdad. No, yo lo viví. Bueno, te valido tu experiencia, por supuesto, puede ser que sucedan, no creo que sean el común de los casos. De todas maneras, te voy a contar una experiencia de una amiga que ya no vuela y ella subió un pasajero y le dijo, claro, a ellos los quieren más que a nosotros. ¿Y ella sabía que le respondió? No, le dijo, yo los odio a todos por igual. Esto es verdad, no, por Dios, que es verdad. Ya no vuela. No, fue muy simpática, el pasajero se rió y por supuesto generó un momento simpático. No me vas a, no me vas a negar, a veces, mirá, te voy a contar una anécdota. Estaba en un vuelo, en una aerolínea acá, yendo a New Jersey y llegó al aeropuerto y tardó y yo me agarró como claustrofobia a Anzayeri y empecé a decir tengo calor, tengo, no había llegado al gate, porque estaba esperando gate. Sí. Y entonces atrás justo había sentado, la Flavia Tende se sentó atrás muestro y le digo, tengo calor, ¿puedo tomar un vaso de agua? No, así me dijo, no. En inglés, ¿can I get some water? No. No, no, no me dijo eso, pero no, we can't. Y estoy seguro que si estaba en primera clase me traían champagne. No, no creo que fuera así, no. Hay algo importante a remarcar, el cinturón de seguridad es para todo el mundo, tripulantes y pasajeros. Esto es algo que el pasajero a veces lo confunde, porque piensa que el tripulante igual se puede parar. No, el cinturón de seguridad es un medio para que todos estemos protegidos, todos estemos protegidos. Y es muy importante, es un elemento muy importante, sobre todo en esto que vos mencionabas recién de las turbulencias. Te puede hacer la diferencia sustancial en que esa turbulencia sea una experiencia de movimiento o sea una experiencia de lesión. Es un elemento sustancial. Si yo tengo colocado el cinturón correctamente, es muy, muy improbable que me vaya a lastimar. Y te digo algo más, si el pasajero que está al lado tuyo no lo tiene puesto, es muy posible que si él salta y se cae arriba tuyo en la turbulencia te lastime. Por eso es importante que todos tengamos el cinturón de seguridad colocado, sobre todo si está el cartel luminoso que nos está pidiendo. está bien, todo bárbaro. Dicen sorprendentes profesionales, escuchen, no, yo estoy aprendiendo, por eso te entrevisto, para aprender y para traer al canal no solo tenistas sino gente, además los tenistas viajamos mucho. Pero, traerme un vasito de agua, ¿cuál era el problema? Si el avión estaba parado. No, bueno, el avión está detenido, pero de todas maneras nosotros en ese momento estamos cumpliendo funciones de seguridad. Si vos te hubieras sentido mal que estabas para descomponerte, seguramente la persona se hubiera, el tripulante se va a levantar y te va a asistir. Pero si no es el caso, nosotros estamos para cumplir funciones de seguridad. Estamos con el avión detenido, importante esto, los toboganes están armados, entonces estamos próximos a nuestras puertas, porque tal vez me levanto a buscarte el vaso de agua y a vos te agarra un brote y se te da por abrir la puerta y la vas a abrir y vas a generar un problema importante. Entonces, hay que tener esta referencia, el cartel de cinturones de seguridad es para todo el mundo. Si estamos en tierra, por más que vos me digas, el avión está detenido, ¿qué le costaba? No, no le cuesta nada, pero está respetando la función para la cual el tripulante está a bordo. El tripulante está a bordo para cumplir funciones de seguridad y eso es lo que a veces se desdibuja. Está todo, no, yo, acordate, yo te estoy entrevistando como pasajero, no como entrevistador. No, está perfecto y yo te respondo. ¿No te conformas mi respuesta? Sí, es que yo no puedo discutirte a vos porque cuando la gente ahora, ¿cómo le voy a discutir a una experta? Sería una falta de respeto. Ay, qué amor. No, pero podés. Si vos me preguntás de tenis, yo soy experto en tenis y bueno, si vos no sos, no me podés discutir, no me podés discutir, la verdad. Bueno, soy leonina, capaz te discuto algo, ¿eh? Mirá, bueno, escúchame, no, está bien debatir todo, pero acá voy a traer una pelotita de tenis, no tengo un avión, pero tengo una pelota de tenis. A ver, contame esto, otra cosa que vemos es el humor que tienen. Antes, hace 30 años, la verdad, te atendían mucho mejor en coach, en turista. Ahora, es muy pobre la atención, acá por lo menos en los Estados Unidos, y pasa en una línea, la voy a decir, LAN, LAN Chile, yo no tengo ningún compromiso, LAN, cuando vas a Perú, ah, mirá, un gran coach mundial, dice, mirá, regresando a Inglaterra, Betty Sherwest, todos eran increíbles, pero había una amargada que les pedí un pan extra y me dijo, no, con cara de, de chocas de rojada. ¿Viste lo que te digo? ¿Por qué nos atienden mal? No, yo quiero decir esto, es muy cierto, como en todos los trabajos, que hay gente que lo lleva con mayor alegría y otra con más amargura. También les vuelvo a decir, recordar esto, digo, somos personas, nos pasan cosas, puede ser que esa persona o ese tripulante en ese momento algo le estuviera atravesando, algo le estuviera pasando, a veces uno está haciendo vuelos que te sacaron de tu casa, en una, nosotros tenemos, cumplimos guardias, y a lo mejor te sacan de tu guardia, de tu casa, el día del cumpleaños de tu hijo para hacer un vuelo y no es el día más feliz que encaras la actividad. De todas maneras, qué sé yo, yo no puedo, no puedo jamás señalar a un colega, pero bueno, sí tengo que decir que somos personas y que a todos nos pasan cosas y que cuando encontramos a alguien que nos contesta de mala manera, también le podemos decir, llevarlo a la reflexión, me estás contestando mal, te está molestando mi pregunta, digo, la comunicación es un elemento maravilloso que lo tenemos en la mano todos, el pasajero desde su lugar y el tripulante desde el propio, y podemos hacer un intercambio, puede pedirme el pan, yo no sería el caso porque soy divina, pero puede pasar que pida el pan y le digan que no de mala manera, y en ese caso decirle, te molestó mi pregunta, qué sé yo, se puede, siempre con respeto a todos, se puede trabajar y se puede generar a lo mejor una conversación que resulta simpática, como te decía recién de esta compañía cuando le dijo, a ellos los tratan o los quieren más y ella dijo, no, los odio a todos por igual y con eso cambió el humor de la persona. Muy claro, ahora, no, también le ponemos un poquito de humor en algún momento, mirá, ¿cuál es la primera reacción que ustedes tienen que tomar cuando un pasajero, está ocurriendo mucho, se descontrolan, hay mucho loco últimamente, desquiciado, que está volando, cuando se pelean. Ustedes, digamos, ¿cuál es la primera acción que deben tomar si hay un pasajero violento, maleducado? Lo primero que vamos a hacer es dividir la cabina donde esto se, o sea, quiero decir, donde esto suceda, encapsularlo. Lo que nosotros vamos a preservar es la cabina de mando. Si esto está sucediendo en la cabina de pasajeros, lo primero que vamos a hacer es coordinarnos para que un tripulante quede entre la cabina de pasajeros y la cabina de mando. Es lo primero que vamos a hacer, buscar preservar a los pilotos, preservar a la cabina de mando. En segunda instancia, habrá uno de nosotros que haga frente, entre comillas, a ese pasajero que pudiera ser agresivo, violento, insurrecto, que pudiera estar generando un disturbio. Buscamos absolutamente ya con otra gestualidad, otra forma de pararnos y una manera de hablar mucho más directiva, que esa persona cambie su forma de conducirse, su manera de actuar. Tengamos en cuenta que estamos a 35.000 pies de altura, en ocasiones, cuando pasan estos eventos, que ahora se ve mucho. La gente manifiesta sus ansiedades de manera agresiva y es sorprendente las reacciones que estamos viendo, donde se hacen cuestionamientos absolutamente increíbles sobre la meteorología, el tiempo del vuelo o el asiento en el que tienen que estar sentados. Buscamos que esa persona obviamente entre en razones. Pero no entran. A veces no se consigue. Sí, a veces no se consigue. En ese caso, nosotros tenemos un procedimiento que se llama, lo tienen todas las líneas aéreas del mundo, el procedimiento de pasajero disruptivo. Es un pasajero, llamamos así al pasajero que está alterando la tranquilidad del vuelo y que podría poner en riesgo a cualquiera de los que estamos a bordo, incluso a sí mismo. Entonces, si sucediera esto, nosotros tenemos en ese caso que con la autorización del comandante leerle lo que se llama un anexo, o sea, se hace un protocolo de seguridad para que esa persona recapacite y entienda que si continúa con ese proceder va a terminar una vez que lleguemos a tierra escoltado por la policía aeronáutica del aeropuerto en el que lleguemos. Ahora, perdóname, perdóname, yo estoy atrás, soy un pasajero, veo que agreden y yo intervengo y lo agarro al tipo, yo tomo medidas como pasajero, a mí me pasa algo, después se entierra, ¿me puede meter preso? Depende de cómo se dé todo el evento. Si nosotros tenemos en riesgo la cabina de los pilotos, vamos a pedirle al pasajero, a los pasajeros que estén alrededor que intervengan. Si ese pasajero violento le está pegando un tripulante, me está pegando y vos intervenís, de ninguna manera vas a tener un problema, absolutamente no, es como cuando un médico interfiere con algún caso médico a bordo y el pasajero muere, tiene un problema y no, o sea, no, no, claramente no, si vos estás interviniendo para sanear una situación violenta, no vas a tener un problema, el pasajero que tiene esa actitud violenta, sin duda, sí va a tener un problema y es muy probable que después, una vez que lleguemos a tierra y se hagan los procedimientos correspondientes, entre en lo que se llama una watch list y no va a poder volar por los próximos mínimos cinco años en ninguna línea aérea del mundo, una vez que entras en esa watch list que es una lista de observación, el pasajero no vuelve a subir y a veces es muy increíble cómo pasajeros se dejan llevar por esa emoción violenta, hoy hablábamos de la emoción del miedo, también está la emoción violenta que los captura, el enojo los captura, no pueden racionalizar y toda su conducta los lleva a tomar decisiones que cuando después bajan y racionalizan lo que hacen o lo que hicieron, se dan cuenta del perjuicio que les puede haber llegado a causar, quiero decir con esto, un pasajero que estamos llegando a tierra, está en el gate, no llegó al gate como te sucedió a vos que pediste agua, pero este pasajero se enoja, abran la puerta, me quiero bajar, escándalo, 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 no se lo puede tener y termina golpeando al tripulante u otro pasajero que le dice callate, porque los pasajeros intervienen, golpea a alguien, una vez que baja a tierra esa persona entra en la watch list, posterior al procedimiento que se haga, y es muy probable que el señor una vez que le bajen sus aguas y que se calme y racionalice lo que hizo, casi que no se pueda ni reconocer y vea que sus consecuencias lo llevan a subirse de nuevo a un avión, y digo, a todos nos pasa que a veces tenemos acciones que uno dice me roban en la calle y yo seguro le doy todo, pero no, capaz que te roban y salís a atacar, y después decís ¿qué hice? Lo mismo con estas personas que no pueden medir esa emoción violenta y los lleva a actuar de una manera desmedida. Andrea, fantástico, volar de día a de noche para vos, ¿los pasajeros cambian? ¿es diferente? O sea, la actitud, porque a veces a la noche estás más cansado, no sé, ¿es diferente eso? Es diferente, mira, el pasajero es distinto de acuerdo a la zona en la cual viva, es distinto en cuanto al horario, es distinto en cuanto a la época del año, no es lo mismo las personas que viajan en verano, que viajan yendo a playas o tienen otra energía que en invierno, es increíble, pero a todos nos afecta de alguna manera la meteorología, el clima, el lugar al que vivimos, la cultura a la que pertenecemos, la sociedad de la cual somos parte, todo eso lo llevamos como parte de nuestra mochila y lo ponemos arriba de un avión. ¿Los pasajeros a qué hora están más tranquilos? Nocturnos, la mayoría duermen, ¿Cuál fue el vuelo más largo que hiciste sin parar en el aire? No, bueno, nosotros hemos hecho muchos vuelos largos últimamente, pero hacemos con escalas. Yo hago cabotaje regional, el vuelo más largo que hay acá en Argentina es de Buenos Aires a Ushuaia, que son más de tres horas. Mira, bueno, gracias, hay pregunta Paul nuevamente, el coach, si es más fácil, bueno, manejar, dice, pilotear el avión de día o de noche, bueno, eso es para Carlos, el piloteo. Eso es más para Carlos, lo que sí te puedo decir con certeza que el vuelo de noche tiene un nivel de estrés absolutamente distinto que el de día, es lo mismo que cuando vamos a conducir en la ruta, me parece que se conduce con mucha más tranquilidad de día, donde tenemos una visual completamente distinta que la que es de noche. igual el técnico acá para responder eso. No, fantástico, no, dicen ustedes, todos ustedes, de que el avión es el medio más seguro que hay. Sin duda. Pero siguen habiendo accidentes. Siempre van a haber accidentes. Pero cómo puede ser en este siglo que no hayan podido, ¿sabés qué pasa? Ponete en nuestro lugar de pasajero. Bueno, vos también sos un ser humano, obviamente. Uno se sube y dice, llegaré a destino, o sea, qué injusto morir así, yo lo que pienso, ¿viste? ¿Por qué me voy a morir ahí ahora? ¿Por qué te vas a morir ahí? No lo pienses. Tenés que sacar ese pensamiento. Acá, el secreto es que uno reformule los pensamientos que los llevan a pasar experiencias de manera negativa. La experiencia de vuelo puede ser una experiencia fantástica, pero yo elijo llevarla como una experiencia negativa. Si tengo formulada el pensamiento de, cuando se mueve el avión, se va a caer, me voy a morir, este es mi último día, me voy a morir arriba de un avión, no tiene por qué ser parte de tu pensamiento. A ver, todos tenemos una fecha de vencimiento, yo siempre digo que todos venimos con un librito que tiene hojas en blanco para que nosotros las llenemos como querramos, y eso es el libro Albedrío, y otras hojas que ya están escritas, que no importa lo que hagas, va a suceder lo que está escrito. Y en ese librito hay una última página, amigo, que dice, fin. Y va a ser en el momento que sea y de la manera que sea. Digo, reformulate ese pensamiento para vos que tenés miedo a volar, que me haces acordar mucho a mi hijo mayor que también tiene miedo a volar. No, claro, ahí Peter dice si no nos salís de tu casa. No, no, obvio, pero todo, a ver, hay muchas acá. Ya me acuerdo que me habías preguntado. No, no, ¿por qué? No, pero déjame, cierro esto. Claro, obvio, si no me quedo encerrado en mi casa, pero es normal que uno piense, sienta que arriba, ahí, estás dependiendo de una persona, un capitán que está ahí y va a decir, ¿y este me va a llevar a mi casa? Mira, esto que estás diciendo, igual quiero volver después a la pregunta original que me habías dicho de por qué siguen sucediendo los accidentes que me parece valiosísima, pero en referencia a esto que estás diciendo, esto, esto tiene que ver con el control. La persona que tiene miedo en el avión es una persona que generalmente tiene mucha mirada sobre el control de las cosas, sobre todo lo que hace y cómo lo hace. Cuando subimos al avión, ese control se escapa de las manos y lo tengo que poner todo en manos de dos personas que no conozco que pilotean el avión, en manos de esos tripulantes que los estoy mirando y algunos me generan confianza y otros desconfianza porque ustedes hacen un escaneo de los tripulantes que estamos ahí y dicen, a esta le voy a pedir un vaso de agua, a esta no. Van haciendo esa evaluación y claramente entregarnos a un momento en un espacio tiempo que yo no tengo control la lupa que yo no tengo control es el que hace que yo por ahí potencie mis miedos y entonces es lo que te decía al principio, el miedo es un pequeño monstruo si yo quiero que sea pequeño pero si no lo dejo que se haga gigante por eso es importante que uno le vea la cara al miedo hoy te dije amasamos el miedo lo reconocemos lo aceptamos le damos la bienvenida somos personas todos tenemos miedo y solamente lo que tenemos que hacer es nosotros controlar el tamaño y la expansión que pueda tomar para que no limite nuestros pensamientos y hacer eso. Andrea ¿ustedes nos dicen siempre la verdad? No A ver digo nosotros decimos siempre lo que es necesario saber lo que es necesario saber no quiere decir que les vayamos a mentir pero decimos lo que es necesario saber ¿para qué darte una información de la cual vos a lo mejor no tengas posibilidad de control de manejo de entendimiento y te genere a vos una ansiedad o una expectativa o una emoción que te pueda llevar a pasar un mal momento volar tiene que ser una experiencia agradable y te la tenemos que facilitar desde el momento que subís al avión Bueno pero ahí está perdóname perdóname pero muy Andrea está bien pero cuando un alumno llega a mi cancha de tenis yo lo recibo con una sonrisa y a veces te reciben sí pero yo no sé si ha cambiado o es acá en Estados Unidos eh la amabilidad se habla de que hay que ser amable con el no digo amigo abrazarte con el pasajero pero una sonrisa bienvenido mira yo vengo de una época donde cuando nos formaban para volar eh se le daba mucho mucho valor al trato hacia el pasajero mucho mucho valor las las empresas aéreas se destacaban por la imagen del tripulante que era constituía la imagen de la empresa la forma de dirigirnos al pasajero se le daba prioridad a la mujer para atenderla antes que al hombre eh se nos marcaba que no debíamos de tutearlos sino tratarlos siempre de usted eh se enseñaban como muchas pautas de conducta eso hoy no ocupa un espacio tan grande en las instrucciones perdón entonces no te doy la razón pero tampoco te la quito tampoco te la quito ¿por qué? porque lo tengo con mi lupa de nuevo tampoco te la quito ¿por qué? porque hay una verdad cada uno elige qué clase de profesional quiere ser independientemente de que vengan con un librito y me digan sé cortés yo puedo elegir ser cortés digo somos todos adultos no hay una obligación de que te vengan a marcar la manera de expresarte o comportarte con un otro eso también son elecciones personales pero estamos en un mundo en unas en un tiempo donde las culturas han cambiado donde un chico de 20 años de hoy no es el chico de 20 años de hace 30 años atrás donde las maneras de comportarnos o conducirnos en diferentes espacios sociales no son las mismas y eso hace que hoy las personas que somos más grandes miremos esas conductas con la lupa digamos esto no sé si me no sé si me gusta tanto porque no quiero que se me vaya el tipo está fantástico todo mira Paul pregunta algo muy bueno tienes temor a ti tienes temor de que por la economía el mantenimiento del avión es peor no te pones a pensar en eso de ninguna manera y esta pregunta que te hace esta persona me va a llevar a responderte lo que habías dicho antes o la pregunta que me hiciste antes sobre por qué siguen habiendo accidentes si ha cambiado y es muy valiosa esa pregunta que hiciste y muy buena la que te hace ahora tu oyente y la vamos a a linkear a conectar porque todo está conectado las vamos a linkear porque porque en términos de seguridad aeronáutica hemos mejorado muchísimo desde que empezó la aviación comercial hasta hoy se ha mejorado mucho el sistema aeronáutico es muy bueno tiene procedimientos y regulaciones que de otros sectores se toman y se copian o se replican para sus organismos por ejemplo en petroleras sistemas de salud toman mucho de la aeronáutica porque claramente por los tremendos accidentes que han existido se ha trabajado mucho en eso y ha dado muchas respuestas entonces siguen habiendo accidentes y habrán siempre accidentes ¿por qué? porque está el factor humano de por medio las personas somos falibles somos el elemento más vulnerable del sistema todo lo que tiene que ver con tecnología ha avanzado mucho ha mejorado tremendamente y todo lo que tiene que ver con regulaciones ha ido de la mano de esos avances pero hay una verdad el hombre está detrás de la máquina y el hombre se entrena no solo en la habilidad técnica sino en las habilidades más blandas como son la comunicación el liderazgo el trabajo en equipo son herramientas esenciales dentro del sistema aeronáutico y se entrenan la comunicación se entrena y fíjate que con entrenamiento y todo existen accidentes como seguramente recordarán el del chapecoense que fue el accidente que cayó con los jugadores de fútbol un una de las un accidente nunca es una razón siempre hay una cadena de errores una cadena de situaciones que llevan al accidente pero uno de esos elementos fue una comunicación insatisfactoria o poco asertiva cuando nunca se declaró el avión en emergencia eso te da la pauta que con ese elemento clave que es la comunicación poco entrenado o mal entrenado nos lleva a la posibilidad de tener un accidente o ser un eslabón más dentro de un accidente ahora serías capaz de con tu experiencia de decirnos porcentajes por ejemplo qué responsabilidad en general tienen los pilotos qué responsabilidad mecánica qué responsabilidad el clima y qué responsabilidad el mantenimiento cuando hay un accidente más o menos en general ¿hay estadísticas? No hay estadísticas pero yo nunca podría hablar del porcentaje que toman o tienen los pilotos en un accidente eso sería muy responsable de mi parte sí te puedo decir que muchos accidentes siguen ocurriendo porque el factor humano es el que está involucrado detrás de ese accidente o incidente eso es una verdad lo que tiene que ver con tecnología ha mejorado increíblemente increíblemente pero tienen que entender que detrás de cualquier accidente no no está solamente la tecnología en juego hay un montón de elementos que están detrás una regulación mal escrita un procedimiento mal hecho o mal aprendido una conducta que constituya una violación al sistema hay un montón de factores cuando sucede un accidente hay un montón de factores que están involucrados no hay uno solo hay un montón y hay herramientas para que alguien dentro de esa cadena dentro de ese sistema corte la posibilidad del accidente cuando nadie está lo suficientemente alineado para cortar esa cadena de errores es que terminamos en el accidente o el incidente probabilidades porcentajes no te podría decir pero si te digo con certeza que nunca un accidente es la causa o el resultado de una situación no es que por meteorología hay un accidente por mala comunicación hay un accidente por falla técnica hay un accidente no hay una cantidad de situaciones que se dieron en ese vuelo particular para que termine en un accidente perfecto te hago dos preguntitas más porque el tiempo se nos pasa muy rápido yo me tengo que ir a trabajar está fantástico realmente súper interesante y te agradezco no placer quería ponerle un poquito también de humor y dinámica en tu caso ¿cada cuánto ustedes tienen que hacerse exámenes médicos psicológicos y en cuanto y temas de update o sea upgrade de algo información nueva cada cuánto tiempo un entrenamiento digamos nosotros tenemos un entrenamiento anual para renovar nuestra licencia de tripulante de cabina en la empresa aérea en la que estamos ese entrenamiento tiene una parte técnica y una parte práctica y una parte teórica y tenemos un control médico para mantener nuestra nuestro certificado médico aeronáutico al día que se hace cada tres años antes era de manera anual y hace ya un tiempo lamentablemente se cambió y nuestro CMA se llama así certificado médico aeronáutico se hace cada tres años es diferente en el caso de los pilotos que lo hacen cada seis meses perfecto una última antes de preguntarte de tus redes y lo que vas a hacer tu proyecto quería cerrar con eso ustedes tienen algún conocimiento de aterrizar un avión si pasa algo y si los pilotos les pasa algo se desmayan los dos y qué pasa nos caemos ay rezar fuerte o sea no es tu día para volar bueno vos dijiste que no se caen no 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 se caen por una turbulencia muy buena la charla gracias a ver de Finlandia te están viendo desde Finlandia wow es muy improbable que pase que los dos pilotos queden incapacitados nosotros si tenemos conocimientos para manejar la radio y ponernos en contacto de última con alguien de tierra declararnos en emergencia hoy los aviones son muy tecnológicos yo no te podría decir si puedo aterrizar un avión porque nunca lo hice pero si sé de casos donde han llevado a tripulantes a practicar en simulador y guiados lo pudieron aterrizar ¿por qué? ¿por qué no lo hiciste? no quiero decir con esto que lo pongan perfecto en tierra pero por lo menos hasta tierra lo pudieron llevar ¿pero por qué vos no quisiste aprender? no no es que no quise aprender no tuve oportunidad de hacer esa práctica en simulador que la verdad que me gustaría y me lo voy a me lo voy a anotar pero yo lo que pasa es que vivo mi profesión desde un lugar yo disfruto mucho mi profesión desde el lado de la cabina de pasajeros nunca lo haría desde el lado de la cabina de mando y confío plenamente por un lado en el destino que no siento que sea ahí donde vaya a ser mi punto final y por otro lado te vuelvo a decir que tengas los dos pilotos en incapacitación es muy probable recuerdo el caso de un accidente pero si querés lo dejamos para otro día sí, sí porque quiero ahí de Senegal Carlos Vélez es un gran colega amigo de Senegal él va el español vuela de Barcelona a Senegal muy a menudo y dice si es peligroso volar a Senegal nunca hice esa ruta no te podría decir no te podría decir con certeza pienso que no todas las rutas hoy están hechas de manera tal que se pueda volar cualquier avión comercial los aviones tienen muy buena tecnología no, no no creo en absoluto que sea hay por supuesto rutas más riesgosas que otros aeropuertos más complicados o más complejos que otros sin lugar a dudas pero los pilotos están entrenados para poder llevar el avión a tierra donde sea confíen en los pilotos última de verdad de esto y después me contás rapidito qué estás haciendo ¿cuál es el momento de mayor tensión de ustedes durante un vuelo? no yo te la voy a reformular nuestro momento de mayor tensión se llamaría nuestra fase crítica las fases críticas de un vuelo son el despegue y el aterrizaje especialmente después una vez que estamos en vuelo crucero y en altura como te dijo Carlos es muy probable que un avión se caiga desde allá arriba muy improbable en términos de probabilidad y severidad te diría que el porcentaje es 0,0000001% con lo cual las fases críticas sí son esas donde nosotros estamos en nuestras posiciones en plena tensión pero ¿estás nerviosa ahí? no 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 yo la verdad es que tengo la bendición de hacer un trabajo que disfruto me gusta lo entiendo ya me dijiste pero ¿viste compañeras nerviosas? sí claro lo he visto en alguna oportunidad sí y bueno después esas personas tienden a hacer un revalúo sobre sus posibilidades su carrera y muchas dejan de volar con el tiempo sí bueno son personas o sea somos todos personas hay veces hay situaciones que te enfrentan y te desestabilizan hay otro punto momento donde nos desestabilizamos bastante que es cuando uno viene por ahí de maternidad cuando el tripulante viene de maternidad tu mundo cambia tus prioridades cambian entonces uno empieza a ver la actividad desde otro lugar entonces generalmente cuando los tripulantes vuelven a volar después de la maternidad yo soy partidario y considero que deberían de tener cierto acompañamiento ¿por qué? porque tu cabeza cambia y hasta que una vez volvés a a resetearte y y a meterte de lleno en la actividad y volvés a relacionarte los primeros despegues y aterrizajes uno puede llegar a sentirse más tenso en pensar en los hijos cuando cuando tiene un accidente un evento en el vuelo bueno y ¿cuál es la edad mínima y máxima también para aspirar a ser tripulante de cabina o sea estudios secundarios me imagino inglés y edades a ver una persona de 50 años puede empezar a estudiar o ya es tarde no a ver secundario completo e inglés son dos requisitos fundamentales la licencia de TCP para poder aspirar a trabajar en una línea aérea y edades yo no te podría decir hoy no te puedo decir bueno si tenés 50 años no hagas el curso no 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 desilusionaría a nadie con eso creo que todos tienen que si tienen ganas de hacer el curso está muy bueno porque da mucha experiencia mucho conocimiento mucha información ¿te contrata una línea aérea? ¿eh? ¿te contrata una línea aérea? hay líneas aéreas que te pueden contratar más allá de la edad que tengas ¿sí? de hecho en Estados Unidos hay mucha gente que vuela y es mayor bastante grande vuelan siendo bastante grandes y así como los pilotos manejan aviones pequeños hasta que llegan a los grandes muchos de esos ¿verdad? ¿ustedes una chica que se recibe va directamente un 777 o la mandan primero a un vuelo? no no eso depende de la empresa aérea a la que vos estés aspirando o en la que estés entrando a trabajar o sea dependiendo de esa línea aérea en la que vos ingreses es y los aviones que tenga esa empresa es donde vas a volar el tripulante una vez que entra esa línea aérea va a volar los aviones que la empresa tenga está bien no, no, no hay que por esta edad vos vas a este avión por esta edad no qué bueno no sabía eso no sabía nada por eso te pregunté toda la entrevista bueno para cerrar André te agradezco muchísimo dos minutitos definí lo que estás haciendo el proyecto cuál es tu misión cuál es tu objetivo tu meta yo estoy creando un espacio donde pueda compartir lo que sé de la aeronáutica y con todos estos años de vida dentro del avión con todos los años que tengo adentro de las aulas también para tripulantes y pilotos y también donde puedan las personas trabajar las emociones los miedos los proyectos que tengan porque como counselor me interesa mucho todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal las crisis vitales entonces creo que va a ser porque lo estoy creando va a ser un espacio de para conectarnos y compartir todo aquello que nos interesa mutuamente porque todos tenemos interés ¿cómo te contactan? en principio por el instagram que es en el espacio que estoy creando ahí me pueden escribir yo le contesto a todas las personas que me vienen escribiendo en este en connecting dots en este instagram que en el que estamos ahora compartiendo sí así que en principio por ahí nos podemos contactar bueno ahora perfecto y te contactan te escriben y vos les respondes sí a todos todas las personas que me escriben les respondo bueno yo te agradezco porque fuiste muy muy bien explicás todo yo te había escuchado ya con carlos y me gustó mucho entonces dije voy a conectar hablé con carlos me dice sí tenés que hacer una nota le mando un abrazo también a él no sé si está mirando pero seguramente la verdad eso es la nota carlitos rincel y sí gracias para mí es un placer yo estoy realmente súper agradecida de tu invitación la verdad que tenía muchas ganas de formar parte de tu espacio que me parece un espacio increíble lo que haces está buenísimo nos pones en contacto un poco con todo el mundo y eso es muy valioso gracias cerrá 30 segundos con algo que no te pregunté y te gustaría decir para los pasajeros la gente que vuela tenés 45 segundos bueno les quiero decir que si se sube en un avión lo van a pasar muy bien presten atención a la demostración de seguridad que hagan los tripulantes de cabina para saber muy bien por qué puerta irse si hay una emergencia si ustedes están informados por dónde salir o cómo colocarse la máscara de oxígeno en caso de una despresurización nuestro trabajo estuvo muy bien hecho en esos dos minutos que hacemos demostración de seguridad y adelantamos muchísimo cualquier situación de emergencia que se presente porque eso lo hacemos juntos poder sobrevivir de un avión lo hacemos juntos pasajeros y tripulantes y que no se paren cuando ponen el cinturón ¿verdad? lo dicen siempre ustedes les pedimos que cuando está el cartel de cinturones de seguridad lo respeten todo lo que puedan a veces la gente se pone muy nerviosa necesita o quiere ir al baño y está el cartel encendido no pueden magnificar el problema que pueden llegar a tener si el avión se sacude y están de pie se pueden lastimar de manera importante por eso insistimos en que cuando está el cartel de cinturones permanezcan sentados y se abrochen cómodamente no tiene que estar abrochado ajustado tiene que estar suelto pero tienen que tener el cinturón ajustado lo ideal es que se suban al avión se empiece a mover se abrochen el cinturón y se lo quiten una vez que se abran las puertas del avión una vez que estemos en tierra es importante que recién ahí se quiten el cinturón pueden dormir con el cinturón colocado van a estar protegidos si hay una turbulencia inesperada ¿el cinturón va debajo de la manta o de arriba? no, no el cinturón siempre en el cuerpo lo que pedimos con la manta es que nos dejen de alguna manera la posibilidad de ver si tienen el cinturón colocado si nosotros salimos a chequear pero el cinturón no debe tener en el medio un almohadón una manta una campera entre el cuerpo y el cinturón no puede haber nada solo el cinturón a veces van los chiquitos y llevan su muñequita y se ponen la muñequita y el cinturón no el cinturón para el niño la muñequita en los brazos de la niña que lo lleve y cierro con esto si el avión tiene un problema técnico me quedo tranquilo que no sale ¿verdad? si el avión tiene una falla técnica te aseguro que del gate no se va a mover perfecto todos los que estamos ahí queremos ir y volver igual que ustedes todos tenemos familias todos tenemos alguien que nos está esperando la vida misma nos está esperando así que ninguno vamos a tomar acciones de imprudencia confíen en lo que les diga la tripulación bueno te agradezco mucho la vamos a bajar al canal de youtube te la voy a compartir así después hacemos un vídeo si vos también lo compartís por favor gracias no un placer muchas gracias a vos gracias a todos los que estuvieron ahí acompañando un beso enorme y quedamos a ti conectados para todo lo que sea necesario seguimos y la pasaste bien tuviste cómoda muy bien muy bien encantadísima te puse ahí un poquito a veces pero me puse un poco en actor de un pasajero no lo pasé fenomenal me encantó me encantó bueno muchas gracias y gracias a todos y nos vemos el jueves el viernes los invito te invito también una psicóloga Patricia Ramírez española muy conocida tiene un millón de seguidores en todas las redes invito a que la busques Patricia Ramírez patricicóloga y vamos a hablar de todo lo que son las redes sociales la psicología que está pasando la cabeza la resiliencia fantástico bueno un beso un cariño grande chao Andrea muchas gracias adiós chao chao